Hola, ¿cómo va? Ay, es cierto que tenía la cámara para hacer el video Bueno, ¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Tanto tiempo! Eh, ya hace una semana que no hago video No sé qué estoy haciendo ¡Vámonos! ¡Hola gente! Mi nombre es Berito Y estoy acá para presentarles un nuevo video La verdad, no sé muy bien cómo presentar este video No pensaba hacer una intro Pero hay un par de cositas que tenía ganas de que hablemos Entonces, la primera Salieron los temas de María Becerra ¡Por Dios! ¡Qué temazo! Vayan a verla por acá ¡Ahora no! Después van María Becerra la está rompiendo Hay altas probabilidades de que esté reaccionando en un futuro Al videoclip que va a salir Y estoy esperando, muy ansiosa Otra cosa que tenía la necesidad de compartir ¿Me notan algo distinto? ¿Qué tal? Estos bucles sí se pueden ver, ¿eh? Esta melena, pura melena Para que vean el antes y el después Estos bucles divinos con este brillo espectacular Se lo debo a pura melena Busquen pura melena en Instagram Síganla Sigan sus consejos Y pueden tener una divina cabellera Posta que me cambiaste la vida Lo reagradezco por eso Sigan a pura melena Bueno, basta de tanta publicidad Que le hago publicidad a todo el mundo Menos a mí Que acá para que estamos paraderos a mí Obvio Pasamos a los chivos míos Que son los más importantes Se me suscriben Si no sabes cómo se suscribe Fíjate, abajito, acá Acá, abajo de la pantalla Tienes un... Un... Este... ¿Cómo es que es? ¿Cómo se dice? Un botón que dice suscribirse Y te suscribes Si ya te suscribiste no lo apretes Porque te desuscribiste No te desuscribas Vamos a ver este video Por favor no me juzguen Tenía muchas ganas de cantar Y en ese... Y estaba como sin voz El video lo hice antes Hace una semana Que no tenía estos bucles divinos Así que van a notar Mucho mejor la diferencia Pero bueno, no lo voy a hacer de nuevo Me encanta igual como quedó Espero que les guste Seguro que les va a gustar Porque está buenardo, buenardo Lo dejo con este video Que se va a llamar Así como no tengo la menor idea Pero después de la presentación Va a estar el título Así que... Al de ser... Molesta, verdad Te vas a acomodar A esto que soy O renunciarías Hola, bro Hello How are you? ¿Qué te pasa? Yo no sé lo que me pasa ¿Por qué cantás? No puedo evitar Puedo intentar Ah, yo leí algo de esto Síndrome de comedia musical Se llama Que no podés parar de cantar Espera, espera Bueno, pero aparte de eso Estás bien Soy feliz Soy feliz Estoy saliendo con un chavos Hay alguien en tu vida Que está transformándote Ay, me parece que esto es contagioso Bueno, dale, contame, contame No importa Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Solo dime quién es Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo Ricardo Rubén ¿Y cómo es él? ¿Cómo podrá que ser yo? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad ¿De dónde es? En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Wow, y dice que es un santo ya Pero es un delincuente Baby, cuidado por ahí Él estuvo preso Una que otra vez Por lobos menores Arriba del tren Venena, vos ya no estás por estas cosas Estas relaciones peligrosas Vos ya sos una Señora de las cuatro décadas I love it when you call me, señorita Rosa, ciega, sordos, nuda Por pensar en esta luta Y hablo por qué será Te noto destreza Y es que los celos son fuertes Eres intensas Te tienes que calmar Es un ladrón ¿A quién le importa? Que estás equivocada Ya verás Que me has robado todo Que con calma Flores, azules y pilates Y si es mentira Que no hay madre Eso no va No Que ese poco a ti te trate mal No Eso lo convierte en un pata Ay Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Amiga mía No sé qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Vení, vení, vení Dime quién te quiere Cómo hacer Para no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Te traje helado y chocolate Y una buena charla Vine para el rescate Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira ni yo Pero no ¿Mejor? Bueno gente Espero que les haya gustado Si te gustó Te suscribís Sobre todas las cosas Si no te suscribiste todavía Si llegaste acá Por una de esas casualidades No estás suscripto Te suscribís Por favor Así seguimos creciendo Comenten qué les parece el video Y den mucho amor Es el pulgar para arriba Así Y los quiero Nos vemos Chau 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 Chau